¿De acuerdo? Con este otro folleto deseamos completar la oferta del programa internacional para que usted ponga de una buena variedad de artículos redujos para matar, para matar, para matar, todos los calibres encontrarán. Sociedad limitada, frate y odregar, vendemos armas para matar, vendemos armas para matar, vendemos armas para matar, vendemos armas para matar. Enróllate y no mates, ni con naranja ni puñal, usa una recortada chicos, esa noche fallará. Vendemos armas para matar, vendemos armas para matar. Vendemos armas para matar, vendemos armas para matar. Vendemos armas para matar, vendemos armas para matar, vendemos armas para matar, Necesitas material, dirígete a nosotros, no nos dudes de amar, con nuestra experiencia podemos ayudar, todos los calibres se encontrarán, con piedad limizada Fratelli Obregán. Vendemos armas, para matar, vendemos armas, velas a probar, vendemos armas, para matar, vendemos armas, el problema es pagar. Vendemos armas, para matar, vendemos armas, el problema es pagar. Vale, muchas gracias.